Si se lo ofende el amor se defiende y pone el mundo a sus pies Como la lava lo arrasa todo apaga, por donde vino se fue El amor corre, la sangre te recorre y te abandona el dolor Revive sombras y nada sobrevive, no dejará estro ni olor El amor teje sus hilos con el hambre que brilan como la miel Tiene el alambre y veneno de su haba, deja relado en la piel Roba en silenciosos corazones, te quita el sueño y sonar no impide Y haces tuyo ese vértigo lento Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no sufrirle Y haces tuyo ese íntimo encanto Ese íntimo encanto El amor vive escondido en la memoria, donde el amor no es pietad Por cuanto más del amor después de Chile, cuánto te quita o te da Y ha visto cuánta estrella, cuánta cosa se hace en ver, cuánta que el amor va y se va Y ha visto cuánta estrella, cuánta cosa se hace en ver, cuánta que el amor va y se va Roba en silenciosos corazones, te quita el sueño y sonar no impide Y haces tuyo ese vértigo lento Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no sufrirle Y haces tuyo ese íntimo encanto Ese íntimo encanto Y ha visto cuánta estrella, cuánta cosa se hace en ver, cuánta que el amor va y se va Golpea fuerte hasta no sentirle, inolvidable hasta no sufrirle Y haces tuyo ese íntimo encanto Roba en silencios los corazones, te quita el sueño y sonar no impide Y haces tuyo ese vértigo lento Y ha visto cuánta estrella, cuánta cosa se hace en ver, cuánta que el amor va y se va Y haces tuyo ese íntimo encanto Ese íntimo encanto Y haces tuyo ese íntimo encanto